A esta hora de la mañana tenemos información en vivo, vamos a contactarnos con nuestra unidad móvil directamente hasta la avenida Humboldt. Último día de inspección técnica es este 30 de noviembre. Verónica Sarmiento con la información, adelante. Así es Natalia, y precisamente estamos a días nada más de concluirse el plazo para la inspección técnica vehicular. Estamos con el capitán, el encargado precisamente de este punto que está aquí en la avenida Humboldt, porque estamos viendo que pese a que se está cumpliendo el plazo, hay todavía personas, conductores, que todavía no han hecho esta inspección. Sí, es un poco lamentable. Bueno, ustedes son testigos de que hemos venido a invitar a la gente desde el inicio, desde el 15 de agosto, que ha empezado el proceso de ITV. Y bueno, va a culminar el 30 de noviembre, y recién la gente estos días ha empezado a personarse a los puntos de inspección que tenemos en la ciudad de Cochabamba. Sí, ¿cuándo vence el plazo? Va a vencer en tres días. El 30 de noviembre vence el plazo para la ITV, y bueno, posteriormente empiezan seguramente los operativos, y todos los vehículos que no han realizado la inspección técnica van a tener una multa de 100 bolivianos. Hay diferentes puntos, no solo en la ciudad, sino también en otros municipios y provincias. Sí, tenemos varios puntos, tenemos 18 puntos en la ciudad de Cochabamba, distribuidos en los cuatro puntos cardinales, en la ciudad, en Quillacoyo, en Sacaba, en el Valle Alto. La gente puede personarse a cualquiera de estos puntos para que pueda realizar su inspección técnica vehicular. Y si necesita mayor información de la dirección de los puntos, puede entrar a nuestra página, que es Fiscalizaciones y Recaudaciones de Cochabamba, para que se le brinde mayor información de la dirección de estos puntos. Claro que sí. De momento estamos viendo que hay una fila de 10 vehículos. ¿Qué es lo que se les pide? ¿Qué es lo que se necesita? Bueno, primeramente se procede con la revisión documental. Se verifica el RUAT, se verifica la licencia de conducir vigente y su carnet de identidad del conductor. Posteriormente se realiza la revisión eléctrica del vehículo. Se verifica el sistema eléctrico, que funcione sus guiñadores, sus limpiaparabrisas, más que todo en este clima. Es muy importante que los limpiaparabrisas estén funcionando perfectamente. Y posteriormente se realiza la revisión mecánica. No esperar hasta el último día que vengan los propietarios de vehículos. Sí, bueno, ya vemos que hay afluencia de gente en todos los puntos de inspección, pero van a tener que realizar su respectiva fila. Y bueno, van a ser realizados todos los vehículos que estén en la fila hasta las 6 de la tarde. Muchísimas gracias. Ahí estamos viendo. De momento ya hay, sí hay filas, tal vez no las que se veían en pasados años, pero la recomendación es que no esperen a último momento, tomando en cuenta que en tres días ya vence el plazo para poder realizar este trámite. Gracias, Verónica, por la información. Últimos tres días para que usted pueda realizar la inspección técnica de su vehículo. No espera hasta última hora porque se van a registrar largas filas de seguro. Tenemos más información en la primera. Contigo, Paola.